En internacionales, el gobierno de Joe Biden anunció que reanudará la deportación directa de inmigrantes venezolanos como un intento de aliviar lo que se ha convertido de verdad en una auténtica crisis fronteriza. Ante la creciente ola de inmigrantes en la frontera sur de Estados Unidos, el Departamento de Seguridad Nacional anunció que los venezolanos que lleguen sin documentación y sin ninguna base legal para justificar su estadía en suelo estadounidense serán enviados de inmediato a su país de origen. Las deportaciones de venezolanos habían estado prácticamente paralizadas desde hace años debido a las escasas y tensas relaciones con el gobierno de Nicolás Maduro. El texto oficial del anuncio señala que la decisión fue tomada con el total acuerdo de las autoridades venezolanas, quienes también se encuentran representadas en México en la reunión que sostuvo la delegación de Estados Unidos, encabezada por el secretario de Estado Antony Blinken, precisamente para tratar con sus homólogos mexicanos el tema de la migración. La decisión de deportar a los venezolanos se produce también un día después de que el gobierno de Joe Biden ordenara reanudar la construcción del muro fronterizo con Texas. Victoria Monge para Tele2.